24 denuncias menos por delitos contra la propiedad se registraron durante marzo en Pérez Celedón, con respecto al mismo periodo en 2019, y 57 denuncias menos si lo comparamos con marzo de 2018. En marzo de este año se recibieron 76 denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial. En marzo de 2019 fueron 100 denuncias, y hace dos años fueron 133. Por distrito, solo San Pedro tuvo un incremento en comparación a marzo de 2019. Todos los demás vinieron a la baja. San Isidro del General registró este año 37 en comparación a los 55 de 2019. Daniel Flores bajó de 23 a 21. San Pedro subió 1, pasó de 6 a 7 este año. General tuvo 6, Platanares 4 y Río Nuevo 1. En el mes de marzo tuvimos excelentes números en delitos contra la propiedad en toda la región. Se tuvieron 78 delitos menos, de los cuales 24 de esa cantidad fueron en Pérez Celedón. Lo que significa que el trabajo se ha mantenido efectivamente en todos los lugares de nuestro cantón y de la región. Si sumamos los cantones Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, la disminución de casos es de 78, pasando de 211 denuncias en marzo de 2019 a solo 133 del 1 al 30 de marzo de este año. Y también nos ha ayudado que la gente ha estado en su casa estos días por la cuarentena. Eso ha permitido que al mantenerse en sus hogares haya una disminución en los delitos como robo de vivienda o tachas a viviendas. Pérez Celedón 76 denuncias, Buenos Aires 14 denuncias y Osa 43 denuncias. La reducción más considerable fue en Buenos Aires de Punta Arenas, que pasó de 45 denuncias por delitos contra la propiedad en 2019 a 14 este año. Buenos Aires tuvo 8 denuncias en su casco central, Volcán 6 denuncias. Y los distritos operativos de Potrero Grande y Boruca terminaron marzo sin delitos contra la propiedad. Seguimos nuestro trabajo, la fuerza pública no ha desmeditado ni ha disminuido de ninguna manera su patrullaje y su cuidado en todos los lugares del cantón y de la región. Y veamos cómo estuvo el movimiento en Osa durante el mes anterior. Bahía Ballena 26 denuncias, 20 menos que en 2019. Palmar 12 denuncias. Cortés solo una denuncia, 10 menos que el año pasado. Sierpe una denuncia y Piedras Blancas 3 denuncias. Esto es que para el mes de abril ya a esta fecha ya llevamos 43 delitos menos. Lo que significa que son buenos números, que estamos cuidando a la población, que esperamos que continúen estos resultados a lo largo del año. En total, los delitos contra la propiedad vienen bajando en estos tres cantones durante los últimos tres años. En marzo de 2018 habían 226 denuncias. En marzo de 2019, 211 denuncias. Y en marzo de 2020, 133 denuncias. La disminución de denuncias por delitos contra la propiedad en Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires durante marzo fue de 37% en comparación al mismo mes del año anterior.